La 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 Porque este amor es verdadero La 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 Cuando quedé entre tus brazos Pude sentir tu corazón Eres la luz que me ilumina Eres la flor que nos marchitó Es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá en este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá dejado amor Nadie como yo te he querido Nadie habrá nacido Nadie por favor yo te pido Nadie que estés conmigo Nadie habrá Nadie habrá nacido Nadie Yo te lo digo Nadie Pero que nadie cariño Nadie Tú eres testigo ¡Ay cariño! Con el testigo ¡Muchacha! 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 Es que nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá Habrá En este mundo Porque nadie quien te quiera como yo Nadie quien te quiera como yo Habrá Porque este amor Es verdadero La, 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 la